Hey que tal, en este video te voy a enseñar como puedes resetear el BTX1 y el BTX2 Pro S de la marca Midland estos intercomunicadores funcionan así, ambos, para formatearlos, o sea para que se olvide de las conexiones del celular y de la vinculación con el celular y de la vinculación con otros intercomunicadores lo único que hay que hacer es, estando el dispositivo apagado, presionamos la tecla central hasta que entremos en el modo configuración, que es cuando la luz se pone roja acá ya lo van a ver, ahí está en el modo configuración, hecho eso vamos a presionar al tiempo la tecla más y la tecla menos hasta que la luz roja parpadee una vez azul y se vuelve a poner roja listo, ahí el ya se olvidó, se formateó, se dejó todas las configuraciones aparte todo lo que tenía conectado con tu celular o con otros intercomunicadores, se los borró entonces ahora lo apagamos con la tecla central y la tecla izquierda listo, con eso el dispositivo ya se apagó y ahora ya lo puedes vincular nuevamente con otro celular o con otro dispositivo quieres vincularlo con un celular, lo único que debes hacer es recordar que presionas hasta que la luz se ponga roja de nuevo hasta que entremos al modo configuración para conectar con otro celular listo, ahí está en el modo configuración y presionamos la tecla más la más es la importante porque con esta tecla vamos a tener mejor audio, vamos a tener como canal principal el celular para la música, para contestar llamadas, la presionamos y ahí se activa el modo búsqueda de dispositivo entonces ahora en tu celular lo buscas en el bluetooth y te va a aparecer BTX2 Pro S ya vinculado, él va a dejar de parpadear así y va a quedar una luz azul entonces listo, vinculado, no hay necesidad de apagarlo, en este caso yo lo voy a hacer porque no lo voy a vincular con el celular así de fácil puedes resetear el Midland y vincularlo con otro celular y con otros intercomunicadores recuerda que para Midland tenemos botón central, botón derecho y botón izquierdo este es para Intercom Universal, este es para Midland de otro dispositivo para Midland y este también es para Midland, puedes conectar los Midland acá y acá otro dispositivo que sea de otra marca si quieres saber más de estos dispositivos, quieres saber más de Midland escríbeme en los comentarios o sígueme en Instagram que tengo muchos más videos chau